Quiero darte cariño, quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color Oh, 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 todo cambia de color Oh, 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 todo cambia de color Cuando estás conmigo yo me pongo rojo Rojo como el aura de mi corazón Yo me siento cálido como el naranja, tan caliente como el sol Bailando descalzos en la hierba verde Eres suave como el rosa de una flor Hay veces que no puedo creer la suerte de quererte con pasión De tenerte conmigo Oh, 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 oh Quiero darte cariño, quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color Bajo el sol amarillo, quiero darte calor Todo cobra sentido, todo cambia de color Una mujer quiere siete mil colores Rosa tierna que me haga suspirar Pero no te confundas, también quiero rojo como el vino Que me hará asomar Yo sé qué está pasando cuando yo te miro Que nace locura a mi imaginación ¿Por qué no pintas un arcoíris conmigo? Y que me lleves a ese sol Pero que no hayan testigos, mi amor Quiero darte cariño, quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color Bajo el sol amarillo, quiero darte calor Todo cobra sentido, todo cambia de color Y yo te miro, tú me sacas mil suspiros Hasta las piernas me comienzan a temblar Que quede que ahora no te quiero como a mí Entonces no se diga más Quiero darte cariño, quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color Bajo el sol amarillo, quiero darte calor Todo cobra sentido, todo cambia de color Oye, ¿y si hacemos un TikTok? Oye, ¿y si hacemos un TikTok?